¡Suscríbete! 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 El grito de la vida, la fe, la fe, la fe y querer de arriba La fe, la fe, siempre uniré, subida y hoy con fe No quería jugar a las cuatro, quería jugar a las cinco Este campo con treinta y cinco quería otro partido De la tacha se deja la vida y luego se festeja con nuestra comida Una cara punta con sopa seca y en su vida La fe, la fe, la fe, la fe con adicto de la vida La fe, la fe, la fe y querer de arriba La fe, la fe, siempre uniré, subida y hoy con fe La fe, la fe, la cosa nueva de la vida La fe, la fe, es la cosa nueva de la vida La fe, la fe, no habrá ni un pez, gracias por demostrar tu fe La fe Oiga Porque la fe, la fe, lo más lindo de la vida Porque la fe, lo más lindo de la vida Y dale, 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 puto Y vamos selección